Participan casi 500 alumnos de dos secundarias, una general y una técnica, y más de 2.000 alumnos de nivel medio superior y nivel superior. Un total de 19 escuelas de diversos niveles educativos participarán este viernes 16 de septiembre en el desfile cívico-militar que se llevará a cabo en Cancún. Carlos Gorosica Moreno, su secretario de Educación de la Zona Norte, comentó que tras el confinamiento los estudiantes volverán a participar en estas actividades, que se desarrollará en el primer cuadro de la ciudad.